Tiempo atrás Dime la razón para entender tu partir Dime qué faltó para que esto hubiera sido de dos Escúchame, no fue mi intención dejarte morir tan sola y... Recuerdo las veces que luché, que en tu ambición de todo intenté Hasta inventé amor Recuerdo las veces que soñé, que un adiós signifique volveré Por ti, oh mi amor Y... ¡Gracias por ver el video!